Un paseo hacia ningún lugar, damos un rodeo y entramos en un bar, parecía tranquilo, se podía incluso hablar, ponte aquí unos litros, que esto del beber es como el rascar. Todo es empezar, siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar, vaya puta borrachera hemos cogido, ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada, pero aún pienso, luego aún existo, nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios. Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos da la gana de ponernos serios, de ponernos, de ponernos serios. Juntamos dos mesas, porque están a punto de llegar Otros tres colegas, que tienen otra historia que contar Pero ese es otro tema, que con el tiempo ya saldrá Ahora tengo un problema, esto del beber, conlleva evacuar Vuelvo a enumplirla, siempre bebemos más cerveza De la que podemos pagar, vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, luego aún existo Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos darás ganas De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos darás ganas De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Siempre bebemos más cerveza, de la que podemos tragar Vaya puta borrachera hemos cogido Ya no veo de cerca ni de lejos, no veo nada de nada de nada Pero aún pienso, luego aún existo Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos darás ganas De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Nos reímos solos, nos reímos con ganas, no nos darás ganas De ponernos serio, de ponernos, de ponernos serio Amén Quiero vivir, quiero reír, quiero que estemos hasta hacernos viejos Os llevo aquí, dentro de mí, y formáis parte de lo que voy siendo Te quiero sentir que en mi raíz tengo muy claro de dónde vengo Te quiero a ti, cerca de mí, y a lo que vengo estaremos atentos Y volver a recordar, y volver a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos son el centro, son mi hada, son mi alentud Lo voy a decir, me hacéis muy feliz, hacéis que me acuerde siempre de lo bueno Tirando de mí, sabiendo elegir, la mejor manera de contarme el cuento Ahora sé que si, llegar hasta aquí, no lo hubiera logrado sin vuestro talento Vuelvo a sonreír, al veros vivir, el mejor regalo, troncos os quiero Era recordar, y volver a imaginar, y volver a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en aquel lugar Y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos son el centro, mis amigos son el centro, son mi hada, son mi aliento Y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a descubrir, y volver a descubrir, que soy yo mejor de mí Mis amigos son el centro, son mi hada, son mi aliento Y volver a recordar, y volverme a imaginar Tantas tardes con mi gente, juntos en cualquier lugar Y volver a recordar, y volver a recordar, que soy yo mejor de mí Tus amigos son el centro, son mi hada, son mi aliento Y volver a recordar, y volver a recordar, que soy yo mejor de mí Y volver a recordar, y volver a recordar, que soy yo mejor de mí Y volver a recordar, que soy yo mejor de mí Y volver a recordar, que soy yo mejor de mí